... Señora, buenas noches, qué placer encontrarla. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, está reciada. Un poquito, un poquito por el cambio de tiempo. Pobrecita. Bueno, ¿cuándo ha llegado? Porque sabíamos que estaba afuera. Sí, sí, estoy estado afuera todo el tiempo. Es una eterna viajera usted. Bueno, para despuntar el vicio tengo que seguir trabajando y ocupándome de mis cosas personales y de las otras, del arte. ¿Qué está haciendo en México? No, no estoy en México. Voy en forma esporádica, ¿no? Voy de vez en cuando a México y ahora tengo que volver. ¿Pero por alguna razón de trabajo vuelve? No, por otras cosas. Bueno, ¿cuándo la vamos a ver actuando en la Argentina? Bueno, yo ya estuve trabajando acá. Bueno, sí, pero este año. Ah, este año. Sí, nosotros tenemos ganas de verla todos los años un poquito. ¿Tiene planes? Sí, cómo no, cómo no, sí. Bueno, un placer haberla encontrado. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.